bueno tenemos que hacer una comunicación rápida atención con esto para que se ríe tempone tempone está contento también está divertido días también lo vino a ver la señora con la hija bueno atención con esto atención tiro tiro una frase importante de la noticia un estudio de la universidad de ohio realizado por carol bruce y judy pierson qué tal cómo están chicas concluyó que las parejas que tienen apodos atención se sienten más satisfechas con su relación las parejas que tienen apodos se sienten más satisfechas con su relación qué apodo te puso tu pareja cabeza de chorrito pero cómo te vas el mote el apodo cariñoso o no con el que te llama tu marido tu mujer apodos incluso que usas en la intimidad no sé no apodos que pusiste o te pusieron cuál es el apodo que usa tu mujer para llamarte es un homenaje a la mano de ayer esta comunicación es un homenaje a la mano de ayer hola 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 buenos días buenas tardes cómo estás bien y vos bien escuchándote y divirtiéndome muchísimo me gusta mucho que te diviertas muchas gracias cómo es tu nombre manuela manuela te conozco de algún lado porque me suena sí a ver a qué te suena ayer Ottoman manuela sí que hacés ama no bien bien toda esta bienvenida manuel gracias seguro que no sabías este estudio de la universidad de ojaios dice las parejas que tienen apodos se sienten más satisfechas con su relación hay yo te voy a decir algo más o menos ahora te voy a contar cómo me decía a mí mi esposo pero ¿sabés lo que pasa? ¿Qué pasa? Tenía una pareja paralela y le decía del mismo modo. ¡Oh! Usaba el mismo apodo al mismo mote para no confundirse. Sí, exactamente. Un miserable. Decilo, decilo. Sí, totalmente. Sí, hijo, sí, sí, mal, mal. Manuela, ¿cuánto hace que te diste cuenta de que tu marido te estaba engañando? No, ya hace tiempo. No hace tiempo, pero todavía la bronca subsiste. No, pero me da mucha gracia el mote. Pará, ¿y cómo te... Primero decime, no me digas el mote, pero decime, ¿cómo te diste cuenta que a ella también le decía de la misma manera que a vos? Ay, me parece que... Ay, no me acuerdo bien, pero creo que lo leí en algún correo que bicheo. No, no, mirá que no era de bichar. ¿Viste esas cosas cuando se te presentan delante de los ojos? Sí, claro. Y vos decís, ¿qué es esto? No entiendo. Y después enganchás que era. Claro, era otra. Sí, no, no. Te quiero decir que no era que buscaba algo. Se me presentó delante mío y eso me dio a mí la prueba de que había otra. ¿Y cuál es el maravilloso mote que ha elegido tu marido para decirte a vos y a su amante? Un animal marino. Un animal marino. Sí, sí. Pero... Pero que no sea ballena. La ballena fin... No, me decía manatí. ¿Manatí? Manatí. ¡Hala, pucha! Pará, pará que lo tengo que buscar. Buscalo. Hay que ser sincero, soy un ignorante en el... Pará, el manatí es ese. Pero es una especie de lobo marino feo. Sí. O de foca. Sí, capaz que soy medio así. Y ella también. Pará, ¿y vos sabés por qué tu marido te puso manatí? ¿Vos sabés que no? Nunca le pregunté, pero me causaba mucha gracia porque éramos desincastados. ¿No será mellado y te decía entre manatí, entre manatí? No, no, ¿qué va? No, no, no. Entre manatí, entre manatí. Manatí, te decía. Manatí, pero manatí por dos. Pará, pero vos viste alguna vez un manatí en fotos? Sí, googleaste. Sí, sí, sí. Sí, pero me pareció divertido. ¿Divertido? Y sí, no es ofensivo. O sea, es un animal del reino. ¿Y vos cómo le decías, Manuela? Gordo. Gordo. Y después de enterarte que tenía otra, ¿cómo le decís? Andá. Hola, Peti, soy Tola, el taxista. Mi mujer me dice osito. Osito es un clásico, ¿no? Sí. Peti, yo soy gurisita. ¿Qué? Mirá. Hola, pucha. A mí me dice culoncita. ¿Cómo? ¿Cómo le va a decir culoncita? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Claudia. ¿Qué haces, Claudia? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Disfrutamos este amor. Sí. Vamos junto a ver a Mark Anthony. Mark Anthony. No, sí, ya me decís más acá, Tony. No, porque... Te pusiste nerviosa. Sí, me emocioné. Claudia, te paso a buscar a las nueve. Dale. Mirá que te tomo la palabra. A las nueve arranca. A las ocho. Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Bien. Estamos realmente interesados en este estudio de la Universidad de Ohio, ¿no? Sí. Las parejas que tienen apodos se sienten más satisfechas con su relación. ¿Vos cómo le decías a él, Claudia? Atención. Bichito. Bichito. ¿Le seguís diciendo? No, porque estoy separada. Bichito. Bichito. Bichita. Bichito, bichito, le dice. ¿Y a él le gustaba que le diga bichito? Le encantaba. ¿Cómo hay gente que le gusta este tipo de cosas? Bichito. ¿Cómo era un bichito? Bueno, sí, después que te separaste, es un bicho. Es un bicho. Es un bicho. Dejemos el diminutivo de lado. ¿Y él cómo te decía, Claudia? Flaca. Flaca. Digamos que es un clásico, ¿no? Como gordo. ¿Cómo? Sí, a la que tiene ahora también le dice flaca. Bueno, por lo menos las elige parecido. ¿Para qué? Claro, me parece como a mí me cago con ella, debe ser para no equivocarte. ¿Pero qué les pasa? Dios mío. Peti, a mí me dice chanchito. Mi novio me dice koala. A mí me dice muñeca, Peti. Mi señora me dice guampudito, pero no sé si me lo dice tiernamente o porque está escondiendo algo. Tizanrique. Cornuto. Pará, pará, pará. Si tu mujer te llega a decir... Cornuto. Empezá a preocuparte, ¿no? Hola. Hola, Peti. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quién sos? Te habla Marcelo acá. Hola, Marcelo. ¿Cómo andás, Peti? Bien. ¿Y vos? Bien, bien. No es ese apodo, ese apodo. Están conocidos, hermano. Detene. Bueno, más que apodo es una rima con tu nombre, Marcelo. Marcelo, ¿cómo le decís a tu mujer? Bueno, Kaki. Le quedó Kaki. Es un apodo. Kaki es un color. Ahí está. No, pero no, claro. No viene por ahí. Pero, ¿por qué? ¿Por Caquita? Ay, está. Más o menos puede ser ahí. Pero, 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 pero... Mierda, mierda, mierda. No, no, Kaki. Pero, ¿dónde está la ternura en este apodo? No, no. En realidad fue por una noche, ¿no? Que estábamos... Que pisó. ¡Se caga! Que pisó miel. ¡Se caga! Se caga. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Perdón que no escuché. Estábamos en una noche, ¿no? De placer. Una noche. Exactamente. Sí. Y bueno, de repente, bueno, sí. Se embarró, Petit. Viste que a veces las noches no terminan como uno las imagina. Sí, pero, tal cual. Y el tema que ella, seguro, era tanto de la lucidura... No, no, está bien. No entiendo. Se dio vuelta y me dijo... No, 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 no importa, pero... Pará, ¿siguen juntos? No, no, no estamos más juntos. Y ella, y ella, ¿cómo te decía? Caki también. No, ella se dio, se dio vuelta... A ella yo se le quedó Caki porque se dio media vuelta y me dijo... Sí, 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 es solo Caki. ¿Sabes que no entiendo lo que dice, no? No entendí, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no sé lo que dijo, no sé lo que dijo, no entiendo. No entiendo, no sé, no sé, no sé. Caki. Peti, a mí me dice a veces morsa y a veces amorza. Atención. ¿Qué? Claro, pero amorza es tierno. Sí, sí. Sí, sacala, ¿ah? Mi novio me dice beba, yo le digo mimoso, pero ahora estamos peleados, todo mal. Peti, yo le digo dulce de leche debido a un jueguito con dulce de leche. Soy la flaca, dulce de leche. A mi marido le puse papi puerco. Mi mujer me dice gordo, pendeja me dice. Al mío le digo pitufito. ¿Pero que es azul? ¿Qué? Hola. Hola, ¿quién sos? Andrés, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Andrés? Todo bien. Bienvenido, Andrés. Bueno, gracias. Andrés, ¿cómo le decís a tu mujer? Desastre, le digo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Viste que hay gente... No, esto es para analizar. ¿Viste que hay gente que utiliza un término despectivo y lo transforma en algo cariñoso? Es como amor. ¿Cómo? Es con amor que le digo desastre. Es con amor, desastre. ¿Cómo estás, desastre? ¿Y ella lo toma cariñosamente? Sí, no le queda otra. Ah, es un desastre. Sí, sí. Andrés, ¿y ella cómo te dice? Zapito. ¿Eh? Zapito, me dice. ¿Zapito? Ay, la puja. Zapito. ¿Pero por qué te dice Zapito? Pará, no hay que reírse si tiene un problema, un defecto. Pará, pará. No. No hay que reírse. No le entiendo prácticamente nada. No sé, capaz que tiene un defecto. Sí, no. ¡No! ¿Pobre Zapito? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andás, Petit? Bien, ¿y vos? Te habla Sofía. Hola, Sofí, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Tenés voz de ser mimosa? Hmm, puede ser. ¿Tenés voz de ser así cariñosa, así mimosa, dulce, no? Sí, sí, sí. Bien, Sofí, ¿estás en pareja? Sí, hace seis años. ¡Seis añitos! ¡Qué lindo! O sea que están todavía de luna de miel, entre comillas, ¿no? Sí. Sí. Están disfrutando de este momento que es hermoso, ¿no? Seis años de matrimonio. Podré decirte que estamos mejor ahora de lo que estábamos antes. Viste que siempre hay crisis y hay que saber salir de las crisis. Exactamente, sí. Sofía, ¿y cómo le decís vos a él? Yo le digo vida. Vida. ¿Viste que te dije que era tierna? Vida. 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 Sí. ¿Cómo estás, Vida? Hola, Vida. ¿Pasás a buscarme, Vida? Hola, Vida. ¿Estás despierto? Hola, Vida. ¿Qué lindo? ¿Y a él le gusta que le digas Vida? Muy bonito. Sí, le gusta. Muy bien, perfecto. ¿Y él cómo te dice, Sofía? ¿Estás preparado? Bueno, si le decís Vida, el tipo te debe decir, qué sé yo, a ver, no encuentro un sinónimo de Vida cariñoso, pero debe ser un... A ver, tirame dos opciones y yo te digo si andas cerca o no. Bien. ¿Cariño? No, lejos. Listo, ya sé. Mi querida ratoncita. ¿Ratoncita? No, no, frío. ¿Cielo? Menos, no. ¿Amor, sí? No, no, no. ¿Solcito? No, no, no. ¿Amorito? No, no, no. ¿Chiquita? No, tampoco. ¿Tierna? No, desistí, desistí. ¡Me rindo! ¿Qué te dice tu marido? ¿Te dice...? ¿Te digo? Sí. ¿Te dice puta? ¿Cómo? Perdón, perdón. Atención. O sea, yo estoy escuchando voces, escucho cosas extrañas. ¿Cómo te dice? Puta. ¿Qué? ¡Hala, puta! ¿Empieza con P? Exactamente. Para. Deletriame. P-U-T-A. ¿Y dónde está la...? 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 No sé si quiero saber. Porque el dicho dice Una mujer tiene que ser Una señora en la calle Una dama en la casa Y una en la cama ¿Qué? ¿Cómo se tiene que comportar toda mujer en la cama? ¿Y por casa cómo andamos? Bueno, padre ¿Sos una dama? En casa sí ¿Sos una señora? En la calle sí ¿Y en la cama? Y una puta ¿Me llamas un taxi? ¿Llámame un taxi? ¿Cómo? Llámame Que me venga a buscar ¡Uy! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡No me caliento! Se llama Fori de la Copa Dios mío, no puedo creer Es lo que siento Pero, ¿cómo vos? Es malos pensamientos A mí me dice vejiga Dice vos Al 101.9 Nos vamos a la pausa Mano jueves al 101.9 La tenemos seguramente Mano jueves al 101.9 ¿Se viene la entrevista? ¿Vino el invitado? Vamos a hacerlo Esperar un rato igual Este Mano Ya lo Marc Marc Al 101.7 Marc Porque Hoy Regalamos Sorteamos entradas Para ver a Marc Anthony Marc Al 101.7 Entradas dobles Para ver a Marc Anthony Marc Al 101.7 No encuentro respuesta A la pregunta Al 2-400-8-2-3-5 No encuentro respuesta A la pregunta Azul